Los jóvenes mexicanos protagonizan la tercera ola de coronavirus en el país y esto se refleja en los módulos de pruebas gratuitas de detección de la COVID-19. Así lo señaló a Efe Alejandro López, un joven de 27 años que acudió a realizarse una prueba a un módulo de la Alcaldía Gustavo Madero. Porque en la oficina de trabajo mi jefe directo salió positivo y tuve contacto con él hasta el viernes. Como en los primeros meses de la pandemia, estos lugares tienen por estos días largas filas que en su mayoría están conformadas por jóvenes, en promedio entre los 20 y los 35 años que aún no han sido vacunados y temen estar contagiados. Ingrid Gutiérrez vende productos en un bazar y tiene que trasladarse en transporte público constantemente, por lo que ha venido a realizarse una prueba para asegurarse que no tiene el virus. Bueno, para estar segura de que no me haya contagiado o algo así, porque como estoy constantemente viajando en el transporte público, pues igual para estar segura y sobre todo pues en dado caso de dar positivo, ya resguárdame en mi casa. Por semanas, el gobierno de México se había resistido a hablar de una tercera ola de contagios. No obstante, el pasado martes admitió abiertamente que hay un nuevo repunte que empezó hace cuatro semanas. México ha administrado alrededor de 52 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, con lo que se han reducido las complicaciones y la mortalidad.